hola yo soy pati hoy les voy a preparar un licuado sin huevo muy rico y bien sabroso acompáñenme a preparar miel avena canela manzana y leche cortamos la manzana licuamos pues así nos quedó el licuado de manzana espero que te haya gustado y si te gustó dale a me gusta el vídeo este apóyame con el me gusta aquí en facebook y en youtube también les quiero decir apoyenme con él con la suscripción y denle campanita de ahí para arriba y muchísimas gracias dios me los pide y me los bendiga esto está muy completo este jugo y bien sabroso gracias